Rodada por la ciudad Acompáñame a rodar por la CDMX, en esta ocasión conoceremos un palacio de cristal. En la CDMX podemos encontrar cosas fantásticas, como un palacio de cristal, convertido luego en Museo Nacional de Historia Natural y ahora Museo Universitario del Chopo. Desde que lo tomó la UNAM, se convirtió en el Centro de Cultura Contemporánea, que ha dado cabida a movimientos artísticos emergentes, alternativos, algunas veces marginales. Representa 40 años de ser la plataforma de lanzamiento de muchas propuestas que han cambiado el panorama artístico y cultural del país. Este es un lugar para salir inspirado. Acompáñame la siguiente rodada.